Bueno, Rómulo, súper complicado, más allá del tema del gol, la situación que vive Venezuela. Sí, bastante difícil este momento, descontento todos nosotros por este momento, pero bueno, estos momentos se pasan jugando en la cancha y espero que esto se solucione rápido. ¿Se dijo adentro? No, no, como todo camerino cuando se pierde, todo callado, todo... Todos pensando en lo que pasó, en los errores, en las cosas que se puede corregir y bueno, en las cosas que nos pueden pasar. ¿Qué les habían dicho en el medio tiempo? No, que si salgamos igual que el primer tiempo a sacar el partido, a hacer goles, a ganar y a seguir marcando con la guerra que salimos el primer tiempo y bueno, creo que después nos pasó factura un poco alcanzando. Rómulo, más allá del buen la presentación contra Perú, el buen arranque de este partido, ¿dajeron otra vez las dudas luego de lo que pasó hoy? Sí, la verdad que sí. Un partido con Perú que nos ilusionó muchísimo el primer gol, el segundo gol, después se nos escapó el partido y creo que veníamos mal de ese partido y bueno, hoy ilusionados por el primer gol, unos buenos momentos y después se cae todo. Creo que hay cosas que corregir y espero que se corrija. El personal responde con dos goles en la doble fecha, pero no alcanza, imagino que te frustra eso un poco. No, no vale de nada, de verdad que no vale de nada. Cuando hice el gol, los minutos del gol, lo único que decía, espero que valga, espero que valga este gol y no valió de nada. ¿Crees que hubo un mantión después de la salida del Cambruso y Gera en la selección? Sí, creo que sí, porque era el que estaba cortando los balones, después entró Luis Manuel Seije que también lo hizo bastante bien, pero no tiene esa quita, esa garra de camubro y bueno, creo que perdimos muchísimo con la salida. Me puedo decirlo, pero ¿crees que ya pensar en Rusia 2018 es muy lejano? No sé, la verdad que no sé, eso lo haremos nosotros, nosotros mismos, a partir de ahora, ganar partido, ganar partido y creo que es la mentalidad que debemos tener. ¿En algún momento pensaste hacer un gol como ese? Porque más allá de eso, cuando lo hiciste, todo el mundo se quedó impresionado. Sí, la verdad que sí, soñaba con, bueno, uno siempre se ilusiona con esos goles y de verdad que me llené de confianza a la hora del patear, vi el arquero adelantado y decidí patear el arco. ¿Qué dijo el San Vicente luego del finalizar el partido? ¿Alguna intención de ir? No, no, no lo escuché, creo que no dijo nada y bueno, ahora está hablando. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.